Noticieros, Rancherita del Aire. Noticieros, Rancherita del Aire y llegan, ponen sus arreglos y se van, sacan la basura que van a poner, la ponen en el tanque o si no nosotros la sacamos y la ponemos ahí y no, todo muy intranquilo. ¿Y qué horario manejan en el día de hoy? Pues ahorita le vamos a dar hasta que la gente se salga porque mucha gente sale tarde del trabajo y pues para que no vengan a la carrera a poner sus arreglos que le den espacio al cabo yo voy afuera como que no hay problema, yo me puedo esperar hasta que la gente salga tranquila toda. ¿Y aquí se están tomando las medidas necesarias? Sí, pues nada más que la misma gente las toma, casi no traen niños, viene gente muy grande, no vienen y vienen, ponen sus arreglos y se retiran, no hacen mucho tiempo tampoco. ¿Sí pueden entrar niños o no? Pues casi no están trayendo, no están trayendo niños, chiquitos casi no. ¿Durante el fin de semana hubo mucha gente por el día? Pues casi como el jueves de la semana pasada, como el miércoles, el jueves, comenzó a venir un poquito más de gente pero ahí sí se cargó un poquito más. Nosotros pensamos que porque pues ahora mucha gente trabaja y viene mucha gente también de Estados Unidos a poner arreglos y se iban luego, luego. Noticieros, Rancherita del Aire.